Fuerza sobrenatural, nuestro héroe ya está acá, vamos Chile a luchar, invencible proyecto Chile Robot. Un moción nacional, terremoto, político social, diputados, senadores, todos quieren hablar, proyecto Chile Robot, experimento desquiciado de ingenieros de la Universidad de Chile. Yo caminaba por Franklin como siempre, si hubieras visto el asombro de la gente, salió de una bodega del persa, vio vio con destino al paradero, catorce, hay que oírlo todo. Proyecto Chile Robot. ¡Acha la rampa! Proyecto Chile Robot. Increíble, impresionante, efecto energizante, día a día se ganó el cariño de la gente, Chile Robot, enorme, poderoso, singular, superhéroe, popular y revolucionario. Este a mí me gusta, este sí te pide, este es la confierta, a este yo le creo, este se la juega, este es la confierta, este es mi robot, este es mi robot. ¡Proyecto Chile Robot! ¡Baje la rampa! ¡Proyecto Chile Robot! Iniciando secuencia de activación de magnífico proyecto Chile Robot. El entrenamiento de redes neuronales iniciado. Ahora. Revisando coordenadas para las de mitos de misiles en caso que no sean discutidas y aprobadas en carácter de urgente las reformas vinculadas a la legislación laboral. ¡Contacto! ¡Parte hombre! ¡Parte máquina! ¡Tol robot! ¡Parte máquina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!